Bueno, ya comenzó la acreditación en el centro de convenciones, la preparación para el origen que comienza en Villa Langostura en esta nueva edición. Sí, sí, arrancamos mañana, mañana sábado, alrededor de las 11 de la mañana. Y acá, con toda la expectativa de hacer una linda carrera, por suerte tenemos previsto un clima muy, muy lindo que va a acompañar y creo que los corredores la van a pasar muy bien y nos vamos a divertir todos. Y de hecho, temperaturas un poco altas para esta época del año, por lo menos en este sector, ¿no? Sí, sí, bueno, sabemos, cuando venimos a la Patagonia sabemos que esto es así, te puede tocar un verano con estas temperaturas o podés tener una tormenta y frío y hasta eventualmente te puede caer un poco de nieve, por lo menos arriba en la montaña, ¿no? Pero esto es lo lindo de la Patagonia, que nos sorprende todos los días y lo lindo de la Villa, que igual los paisajes son divinos y que realmente la gente, el corredor la pasa muy, muy bien. ¿Cuántos inscriptos ha habido para esta competencia? Y bueno, ¿en dónde se han inclinado más? ¿En los 50 kilómetros, en los 100? Mirá, en total van a correr alrededor de 300 personas y te diría que bastante repartidos, bastante repartidos. Debemos tener 60% en la distancia larga, en el origen 100 y un 40% en el origen 50. Que en realidad como distancia son dos distancias, son más nombres que distancias reales, porque inclusive la propia distancia menor, que es la de 50, tiene el concepto de bonus, donde el corredor tiene obligación de cumplir cierto recorrido, pero puede hacer recorridos optativos que él los elige, si quiere los hace ni si no quiere, no tiene ninguna obligación, y que pueden ayudarlo con su clasificación general. Y para nosotros, y para él, para el corredor, es acceder a más paisajes, a más alturas, a ir a un refugio, como el refugio del Cerro de Armilón, en el día 2 de carrera, el día domingo, que es un lugar absolutamente excepcional y que, bueno, nada, está puesto como bonus, que nosotros queremos estimular a todos los corredores que vayan. O el propio Bosque de Arrayanes en la península el último día, el lunes, que para el corredor de la distancia más corta es un bonus, no tiene obligación de llegar hasta el Bosque de Arrayanes. Pero que, por supuesto, en las charlas técnicas lo estimulamos a que vaya, porque pasar por la villa, venir al origen, y no ir al Bosque de Arrayanes es una picardía. Bueno, justamente por eso ustedes han hecho un cambio también en el circuito, ¿no? Y pensando en nuevos recorridos como para tener una nueva atracción para los atletas. Sí, sí, hemos introducido este... el día que es completamente nuevo, es el día del Cerro de Armilón, que arranca en el camping agreste de Brazo Rincón, y la carrera sale haciendo un cóstering maravilloso. El cóstering del Brazo Rincón del Nahuel es una maravilla. Y se llega hasta el puesto de Martínez, ahí donde sale la picada para ir al refugio, y se sube al refugio, y la distancia larga incluso sube a la cumbre del dormilón. Los paisajes que se tienen ahí arriba son excepcionales. Hay unas vistas únicas del tronador, del lago, de la villa, se llega a ver en un día claro hasta Bariloche. Porque tenés realmente un 360 excepcional. Ese día es absolutamente nuevo y es muy novedoso en carreras de este tipo, porque no se ha usado el Cerro de Armilón para carreras. Así que lo estamos como presentando para futuros eventos que hemos trabajado bastante, incluso en las picadas. Nada, va a quedar un día realmente muy, muy, muy lindo. ¿De dónde vienen los atletas de todo el país? Mira, vienen de todo el país. Tenemos atletas de todo el país y de Brasil, México, Perú, Uruguay y Chile. Así que ya hay seis países representados en esta edición del Origen. También turistas de afuera que están conociendo Villa Langostura y que me he cruzado con ellos y están absolutamente maravillados. Así que es una linda forma de promover el país y de promover la villa también.